¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos este próximo video? Por ahí es un tema de un corrido de Carlos y José que se llama el corrido de la amapola originalmente en el tono de sol, en una corrida de sol Si lo vamos a sacar, vamos a ver cómo sale, nunca lo había tocado así que vamos a ver con la que no hay muchos errores, la gente me lo estaba pidiendo mucho y dice más o menos así Así va más o menos, vamos a hacerlo ahorita en tiempo de espacio Se escuchan muy perdón estos ahorros Vamos a irse en cargo del resto del canal Tengo muchos temas aquí de Carlos y José, uno de mis grupos favoritos de mis vetos favoritos después de los Cadetes Linares Ellos son uno de mis favoritos, tienen canciones, una infinidad de canciones muy, muy perronas, rancheras, corridos, cumbias, de todo, ¿verdad? Vamos a ver cómo sale, ahorita vamos a hacerlo más despacio Vamos a hacer esto en segmentos El primer segmento que vamos a hacer va a ser este Vamos a, dejen, checar bien que estoy haciendo esto Ok, esa parte vamos a hacer ahorita en tiempo de espacio Sería Sería El primer piquete va a ser aquí Pongan atención aquí a la corriente del cuello y al abanico para que vean si estamos jalando para afuera o trabajando para adentro Va a ser por fuera Va a ser Va a ser A despacio Tiempo normal Haces una mini pausa ahí Y luego Eso Eso No, para adentro Pero al momento de hacer Adentro vas a abrir un poquito el abanico Para darle espacio porque lo que sigue Después de eso va a ser un adorno que vas a hacer hacia adentro Todo el tiempo cuando estoy haciendo videos Ustedes pongan atención aquí al cuello y al abanico Como es que acciono el abanico Se va a hacer un adorno para adentro Entonces miren como es que acciono de volada El abanico Lo voy a hacer Voy a hacerle Voy a hacerle Porque se escucha muy similar a los adores que hacía Lupi Pero no son estos Chéquenlo 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 ¡Gracias! Teseo Bum Eso fue para adentro todo Tere, tere Luego va a ser El adorno de la introducción completo va ser Pa, 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 pa. Da, 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 da Vamos a dividirlo en partes La primera parte ya la hicimos La segunda parte va a ser Es Ya con traneo Lo que sigue es 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 Más, vasito Tercera parte Esto va a ser Va a ser Forma sencilla sin traneos Ya con traneo Ya todo junto Ahí comienza Ya el resto de la canción Todos los adornos que hace aquí en la grabación Son repetitivos Son los mismos Ahí hizo lo mismo Nomás que lo hizo En vez de hacerlo acá en la octava de abajo Hacia adentro Lo hizo en la octava de arriba Lo demás hizo lo mismo Sobre Ya ven que inicialmente lo hicimos Aquí lo hizo aquí Más que lo puede hacer hacia afuera Sé que no comunica Esto sería Sería Eso va a ser Esa es la única diferencia Al otro adorno Lo demás va a ser lo mismo Eso va a ser Lo demás va a ser Lo demás va a ser lo mismo Se me hace que este corrido no lleva música en medio Se lo puedes meter si quieres Lo demás es lo mismo Son los mismos adornos Vamos a ver como es que se acaba la terminación Un poquito diferente A lo que hacemos original Chequenlo Chequen la terminación Si se va a caer Esa va a ser la terminación Eso va a ser Eso va a ser Lo demás Una vez más Básicamente es todo Espero que les guste La ayuda de algo a este video Dejen comentarios aquí debajo de la pantalla En la descripción En el área de la descripción Va a estar por ahí El enlace El link directo A mi página de Acuaronista 100% Por eso pueden comunicar conmigo Si no por medio de un comentario Aquí en este video En YouTube Suscríbanse Les encargo los demás videos De Carlos y José De todos los grupos Que hay aquí disponibles Todas las escalas Todo lo que ocupa Está aquí para aprender a tocar Echale ganas a la corona Y puro para adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!